Y dime, dime qué tanto de Eugenia hay en ti, o sea, ¿tú tuviste estos sueños? O no, o no, ¿tú no quieres hablar de eso? No, sí, claro, claro que sí. Es que, nada más que yo que sepan, la protagonista en lo largo del libro tiene unos sueños recurrentes cada vez más vívidos, ¿verdad? Más como palpables, random, porque va cambiando de lugar y todo, de persona. Y de eso se trata, de indagar por qué estos sueños, ¿no? Exacto, sí. Bueno, fíjense, esto de los sueños, yo soy una persona que sueña mucho, mucho. Y sí, en mis sueños he tenido muchísimas revelaciones, así, sueños vívidos que me dan información, me dan cosas de personas y de situaciones que yo... ¿Así naciste? ¿Te acuerdas de Eugenia? Sí, es que yo cuando sueño, de repente sueño que mi esposo me ponga unos cuernos y me pongo, pero todo el día bien enchilada, de que no se cae tú. Sí, sí, sí. Espérate, yo no hice nada, tú no soñaste. Sí. O sea, no tengo este tipo de sueño que yo dijera... Que puedo confiar en que me está dando algo. Sí, o que tampoco tenga así como, ah, esto es porque en el futuro me va a pasar esto, o esto me va a pasar nada. Sí, no, no, no. No, digo, yo creo que las personas que soñamos mucho, yo también tengo sueños así, ¿no? O que se enamora de mí, Luis Miguel, ¿verdad? O sea, digo, por hablar, por decir algo, ¿no? O sea, claro que sí, y no todos los sueños te dan información de ese tipo. Básicamente, lo que yo quería hacer, yo lo ficcioné de que fuera sueño las revelaciones de Eugenia, porque a mí lo que me sucede, y esa es la invitación, es estos eventos de comunicación profunda, de cuando ves a alguien, que la ves realmente, no solo verla así a los ojos y, ¡ay, te voy a leer la mente! No, ¿cómo puede haber una conexión en la que fluimos ambas personas? Como conectar. Como conectar, exacto, conectar, que era muy complicado para mí, yo dije, bueno, lo voy a hacer a manera de sueños en el libro, ¿no? Pero eso sí me pasa, y lo tengo comprobadísimo. Que más o menos eso sí viene un poquito expresado cuando conoce a Sara, y tiene esta conexión con ella como sin decirse las cosas, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, que pueden platicar sin hablar, ¿verdad? Porque parece que ya la conocía, porque la soñó o lo que sea, pero ya la sentía como que la conocía. Sí, yo en eso sí, y le digo, uno de los temas de los que se hablan en mi libro, que es de la comunicación profunda, yo estoy plenamente convencida, y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿eh? Solo que nos resistimos, nos bloqueamos y nos resistimos. Fíjate que yo, este, yo también siempre me ha gustado mucho aprender, y siempre he estado en cursos de una cosa, o en cursos de otra, o en cursos de otra, ¿no? Bueno, en algún momento tomé un curso del Antiguo Testamento, y nunca se me va a olvidar que nos decía mi maestra que nosotros no estamos acostumbrados a interpretar, no a interpretar, porque no es interpretar, es a escuchar nuestros sueños, ¿no? Porque estaba hablando de José, de cuando, bueno, muchos profetas hablaban, o sea, su comunicación con Dios era en sueños, y luego, digo, también, nada más que era todo de Biblia, no era del Antiguo Testamento, era, estamos hablando de cuando José, por un sueño, agarra a María y a Jesús, y lo saca del lugar donde luego mataron a todos los niños, entonces dice, imagínate lo importante de José poder escuchar su sueño, o decir, o también en sueños vio al ángel que le dijo, sí te vas a casar con María, o sea, el hijo es del Espíritu Santo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Más o menos así va. Sí. Entonces hablaba de cómo hemos ido perdiendo la costumbre de escuchar nuestros sueños y de poder, y de poder sentir esa seguridad de que, de alguna manera, es un tipo de comunicación hacia nosotros. Sí. No, no tu sueño, pero, no, o sea, los... Todo bien, todo bien. Alejandro, todo bien. Pero, me refiero, o sea, muchos sueños que a lo mejor ni nos acordamos, no, 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 no tenemos conciencia de ellos, o no les ponemos atención. No, y ahí te va, fíjate, no solo en sueños. Yo digo que el secreto de esto es estar presente. Cuando tú estás presente realmente, y no me voy por el lado este del yolo, ¿no? De, ay, vive ahorita y que no te importe, y como que dejas la responsabilidad, la haces a un ladito. No, no, no. El estar presente. Y yo ahorita estoy aquí con ustedes, con ustedes, ¿verdad? Quiero estar aquí, y yo me decido de manera consciente a escucharte, a ver qué... ¿Y qué me estás diciendo? No solo con tus palabras o con tus ojos, con tus manos, con tus notas, con... Sí me explico, o sea, el estar presente. Y cuando tú estás presente, invitas a la otra persona a estar presente también. Entonces, los dos presentes somos, aunque no nos demos cuenta, o sea, aquí pues sabemos cinco personas en esta sala, y están las luces de cierta forma, y la luz de cierta... Y nuestras capacidades, de las que estamos dotados, y que conocemos así, tantititito, están asimilando y están recibiendo todo, todo. Entonces, si yo acostumbro a, estoy aquí, pero no solo en celular, o sea, estoy en mi mente, ahí ya, ay, es que no alcancé por la comida, se te escapan. ¿Cuántas se te escapan? Se te escapan y no vas, entonces... Es lo del mindfulness, prácticamente. Sí, exacto, o sea, ya estás aquí, las disfruto a ustedes, y puede haber una comunicación muchísimo más profunda que deje más. Fíjate esto que hablabas ahorita de los profetas. El profeta como que tendemos a que, ah, es que adivina, o ve el futuro. Digo, no, un profeta en realidad es alguien que está tan presente en el presente que tiene la capacidad de decir, híjole, si sigo haciendo esto, va a pasarme esto. Si sigue mi hermana, o mi marido, o mi hijo, va a pasar esto. No es como que predice. O sea, bueno, no es... Digo, hay de todos y hay quienes tienen la estabilidad como muchísimo más desarrollada, pero si tú realmente estás ubicada en el presente, te permites percibir todo lo que tienes alrededor, lo que cada persona emite con su propia esencia, no, hombre, tienes un manojo de información que, obviamente, y en el libro yo hablo mucho de eso. A ver, no es como que yo me ande enterando de cosas, sí, lo... Definitivamente las cosas, cuando las quieres mal usar, se bloquean. Claro.